La entrevista del tele matutino hace gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el ingeniero Luis Estrella Vireya, quien es el líder del partido dominicano por el cambio. Eduardo, muchísimas gracias por participar y yo tú tienes compromisos en Santiago por la muerte de Raudi, que es una gran figura y muy querida no solamente por Santiago, sino por todo el país. Sí, primero yo quería que me permitieran eso, esternar nuestro pesar, nuestro profundo pesar por ese gran amigo y no solo un gran che de cocina, sino un gran folclorista, sino como yo decía, un mensaje que puso un gran ser humano, un tipo desinteresado, humilde, dado a los demás y la verdad que hay que hacerle llegar a pesar, porque es un luto para el carnaval de Santiago, para el folclor dominicano, para el país y sobre todo para su familia, que pienso en un rato integrarme a la honra fundebre de ese gran amigo. Eduardo, hablando de las encuestas, tanto Aziza como Galo presentan una característica que todavía hay una gran cantidad de dominicanos, aún dentro de lo que se dicen que son o peledeístas o perremeístas, que están indecisos. Y hay una gran masa también de gente que es indecisa, la masa silente. ¿Tú crees que eso, junto al estado quizás de erosión del PLD, de descontento por una serie de cosas, podría abrir el espacio para que la oposición pueda jugar un papel importante en el 2020? Mira, desde luego que sí, Ramón. Nosotros acabamos de pasar un ejemplo en América Latina que se vienen dando varios, aunque no me gusta a veces llevar recetas ni copiar de un país a otro. No, pero el sentir de la gente a veces se explica. Pero en Costa Rica se acaba de dar un caso, primera vez que los dos partidos tradicionales no van a la segunda vuelta. Y donde también las encuestas se cayeron. Se equivocaron. Se equivocaron. O sea, son casos que es digno de evaluar. ¿Y por qué precisamente se está dando en América Latina con muchos partidos tradicionales? Porque la gente se va sintiendo cada día menos correspondida y que los gobiernos no están atendiendo a la gente, resolviendo los problemas fundamentales. Y te pongo un ejemplo de aquí. La ciudad de Gran Santo Domingo, el distrito, la provincia, la gente no se explica cómo en pleno siglo XXI sigue padeciendo un problema de eduquesa. Los hospitales están yendo de familia de niños, de ancianos con problemas de neumonía. ¿Cómo se sanan? Yo veía ayer un medio que decía un muchacho de Santo Domingo Norte. Tuve que coger con mi familia para la zona de la avenida de Independencia. Otra gente dice para Boca Chica. Y dice, ¿quién me va a pagar esto? ¿Quién me resuelve eso? Los medicamentos que tú compras. Entonces, cuando tú ves todavía a un duquesa que te dice, no se sabe de quién es el terreno, porque es del Estado, que la Cámara de Diputados lo vendió. Pero tú dices, hay un preso por eso. O sea, que es lo que yo siempre hablo, un país donde no hay régimen de consecuencias. Y las propias encuestas que tú dices, ¿cuáles son los problemas que más estaba ilumbrando? La delincuencia. Pero algo para hablar de la delincuencia, de la incapacidad de las autoridades para actuar. Tú lo ves, que dice, ya en el año van, qué sé yo cuántos linchamientos. Oye, ya que tú no estás de acuerdo con los linchamientos, ni Ramón, ni yo, ni nadie vamos a estar de acuerdo con eso. Pero es un reflejo de la que la sociedad se siente impotente porque no hay autoridades. O sea, algo está fallando mal. Y no es cuestión de decir que hay ministerio público, que la policía, que la justicia, echarle la culpa. La gente no le interesa quién sea el culpable, sino que eso se resuelva y se enfrente con responsabilidad. Sin embargo, la población votante continúa apostando a los partidos tradicionales aquí. Pero como te digo, cada vez más, no es la misma medida. Porque está sintiendo, mira, ahí está el caso de Odebrecht. Se pasó un año. El procurador pide cuatro meses más. Tiene que pasar dos meses más. Ya de los cuatro meses llevando. Ya. A principios de junio. Y tú he oído hablar de Odebrecht. El único país donde no se habla de Odebrecht. De Odebrecht aquí, y cayendo preso en toda parte del mundo. Y aquí no hay responsable de Odebrecht. Y tú crees que son esos 92 millones de dólares. Y las sobrevaluaciones. Pero nadie habla de eso. El Estado, ¿dónde está el organismo ejecutor? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde están las auditorías de esas sobrevaluaciones? ¿Dónde están los sometimientos? ¿Dónde están los allanamientos? O sea, ¿qué se hace? ¿Entienden? Un Estado cómplice. Porque la gente que lo que percibe es que hay todo el mundo que ha cogido dinero y nadie quiere ponerle cacabera al gato. Pues es la percepción y hasta corazón que tiene la gente. ¿Qué es como va a ser un país que mil y pico millones de dólares, manga por hombro? ¿Eh? Y no haya, como te dice, un sometimiento serio que tú puedes decir, se esté enfrentando eso con responsabilidad. Es más, todo lo contrario, Odebrecht sigue trabajando en Punta Catalina. Y la primera que debieran auditar es Punta Catalina. Y así tú te pones a ver todo. Mira, yo llego aquí ahorita, que le pedí excusa con atraso. Yo iba a subir en la cola de un motor, para poder llegar aquí de un tapón que había. ¿Eh? Y ese es el problema, y cada año entrando, cuántos vehículos más y cuál es la solución del tránsito. Tú ves en Semana Santa, por más operativo que se hace, que hay que felicitar al COCO, 30 muertos y 20 y pico en motor en accidentes de tránsito. ¿Eh? Una sobrepoblación de motores. ¿Dónde está el transporte colectivo? ¿Cómo vamos a acabar de ponerle? Y Ramón, el problema fronterizo. Yo quería llevarte a eso. Exacto. Oye, el problema fronterizo. ¿Cuál es su visión del problema fronterizo, ingeniero? Que aquí no hay autoridad, que hay complicidad, que ha sido un gobierno débil. ¿Eh? Débil. Que se ha postrado ante el gobierno de Haití, que no le ha entrado, como te digo, le ha puesto el dedo a la llaga, que la corrupción. Yo decía en un discurso en la asamblea de nuestro partido, que si bien hay que castigar al que entra de manera ilegal, hay que castigar a las mafias que hay en el país que están traficando con eso, con gente. Y tú me vas a decir que un gobierno no sabe dónde están esas mafias y quiénes son. Hay gente que habla a veces de políticos que tienen tanta guagua para traficar con gente, tanto para entrar cosas. De gente civil y militar es implicado. Y lo valimos aquí de investigativos, no viven ni que investigando, y llevándole chisme al presidente, y grabándole teléfono a políticos y a comunicadores y a todo el mundo. Para estar llevando, como yo digo, chisme de patio, pero no enfrentan. Tú dices, ¿cuál es la medida? Y yo he propuesto, vamos a hacer obra, vamos a construir, vamos a desarrollar la frontera. ¿En cuántas veces yo he venido aquí? Le he dicho que la carretera internacional, yo la comencé entre Restauración y Pedro Santana, donde mismo yo dejé el asfalto hace 20 y pico de años y ahí está, Jacqueline. Esa carretera es clave para vigilar la frontera. Es clave para vigilar. O sea, tú de ir de Pedernal a Jimaní, tú tienes que dar la vuelta por Barahona. Y para tú ir de Jimaní a Lía Piña. Y para tú ir, y yo muchas veces también lo he dicho, oye, para tú ir de Lía Piña a Río Limpio, que es un distrito municipal que pertenece a Pedro Santana, que queda entre Restauración y López Cabrera. La autoridad tiene que venir a la capital para bajar por la capital en pleno siglo XXI. ¿Cómo va a ser? Y a Río Limpio. Río Limpio pertenece a Lía Piña y queda entre Restauración y López Cabrera. Tú dices tu país, esto es un modelo del PLD que ha colapsado, que ha fracasado. Entonces medidas importantes, un déficit de administración, y yo te he ponido un ejemplo, yo he hablado, vamos a bajar los impuestos y dinamizar la economía. Y ponía un ejemplo en estos días palpable. Oye, si tú bajas el ITEB del 18 al 10%, Jacqueline, la vivienda baja, de plano baja un 5% el costo para el adquiriente. Porque si tú le bajas el ITEB, el 8, a la varilla, al cemento, al blo, al piso, a la puerta, a la que yo qué, eso se te refleja no en todo, porque no se refleja más lo de ahora, pero te baja un 5% el precio de la construcción. O sea, la gente que vaya a adquirir una vivienda en 2 millones de pesos se está ahorrando, de ahí de entrar a 100 mil pesos. Ingeniero, entonces, ¿usted cree que no hay luces en este gobierno? En este gobierno no. ¿Todo va mal? Y lo peor, y lo peor que están envueltos. Es un chisme, fíjate, ¿qué está haciendo el Congreso también? Se va a pasar el mes chismeando con la ley de partido y la primaria abierta y que se cerraba, y que se yo qué, y que se lo otro, por una cuestión de orgullo personal. Y ahora que se encuentra Cisa, ¿qué le va a dar cuenta? Y despendejada de esas. Oye, los problemas de este país, como te estoy diciendo, no estamos viendo, oye, Estados Unidos acaba de bajar el impuesto sobre la renta al 21%, nosotros aquí estamos cobrando el 27%. Y las autoridades están midiendo la consecuencia de eso que se puede presentar con las empresas, que se vayan de aquí a instalarse fuera, que le van a cobrar menos impuestos. Y que podemos perder empleo. O sea, tú dices, aquí hay un gobierno que está sentado planificando lo que va a hacer con eso. Como yo te digo, vamos a bajar los impuestos para dinamizar la economía y evitar la evasión fiscal. ¿Eh? ¿Por qué no se habla de eso? Vamos a seguir haciendo las inversiones en el sector eléctrico y el pacto eléctrico. Tú hay un gobierno de hablar del pacto eléctrico. Oye, eso. Ya eso está parado. Eso es un nati muerto. ¿No entiendes? Y entonces analizar una sede de suicidio, de suicidio, ya se puede seguir ya suicidiando, supongo, el combustible. Eso hay que analizarlo. Es un Estado que se plantee de manera responsable. Y no es que con esto ha feito a dos gentes. No, no. Es que gobierne para la mayoría. Eduardo, y el tema fiscal. Por eso. Y el endeudamiento. Y el endeudamiento. O sea, y siguiendo hipotecando este país. Pero otra cosa también, en esta situación arancelaria que se está presentando entre Estados Unidos y China, poniéndole impuestos arancelarios como medida de protección, eso puede tener un reflejo en nosotros. Y nosotros estamos viendo, por decir un ejemplo, la carne, cualquier producto que ya Estados Unidos no pueda llevar a China, porque China aumentó los impuestos. Que entonces, ese excedente para dónde viene. Oye, con lo que tú le mandabas a China, que es una población de 1.200 millones de habitantes. Oye, me te llena América Latina y cuando tú vienes a verte, te quiebran los productores nacionales con cualquier producto. Y aquí hay un estamento que está analizando eso y se está sintiendo. Entonces yo veo que es un gobierno que está en los chismes de patio. Pero no enfrentando con responsabilidad los grandes problemas nacionales. Y nosotros hemos sido de los políticos, de los partidos de oposición, y siempre ustedes lo saben, que nos preocupamos por hacer propuestas, por hacer planteamiento. Aquí ahora mismo se está hablando de la dicteria. Y cuántos años venimos nosotros planteando que se hicieran cuatro clínicas de maternidad en la frontera, también para control epidemiológico. Y eso se ha hecho. Ya que línea de aquel lado. Y cuál es la razón para no hacerlo. Es más, los pueblos dominicanos, nosotros me junté con un grupo de jóvenes de las matas de Falfán. Me dicen que el hospital de allá tiene 10 años de reparación. Que el canal a la mata de Falfán no le llegue el agua. Y su provincia, Santiago, ¿cómo está? Santiago está como está el país. Es que es un reflejo de todo. O sea, el problema del empleo es un problema general. De una juventud que se está capacitando. ¿Cómo cataloga usted la...? El problema de la seguridad ciudadana. La gestión de Abel Martínez. Ha hecho, yo diría que todavía es muy temprano para evaluar muchas cosas. Ha hecho cosas que la gente lo ha visto como positivas. Porque en política tú no puedes ser mezquino. Hay muchas cosas que se ha buscado enfrentamiento, tal vez con muchos sectores. ¿Tú entiendes? Pero yo no solo me limito a evaluar en esta situación a situaciones de ayuntamiento. Tú nunca me has oído hablar que si el ayuntamiento está al sitio, que si el ayuntamiento... Si no son los problemas macro. O sea, el país tiene problemas grandes que hay que afrontarlo. Afrontarlo con responsabilidad. Y que no se está haciendo. Porque tú oye, el problema tuvo eso de los vertederos. Pero está el vertedero de Puerto Plata. ¿Tú sabes dónde está el vertedero de Puerto Plata? Entre el muelle turístico que hicieron en Puerto Plata y la ciudad de Puerto Plata. Lo primero que los turistas ven en Puerto Plata es cuando entran, se bajan de un barco a la derecha del vertedero. Pero tú en Santiago va a Can Davies, un restaurante en La Loma, un momento que se ve la ciudad. ¿No me diría que se ve la humareda? No, lo primero que tú ve la humareda del vertedero es de Taboril. ¡Madre! De Taboril que queda arriba de Santiago, que todo eso para Santiago. Pero nadie le pone el cabera al gato. Pero había un proyecto de Dominicana Limpia que incluye el tema de los vertederos. Oye, aquí el gobierno lo que se va a poner muchos funcionarios, nombrar mucha gente, el que aquí está lo deja con sueldo y déjame ver para pasarle la mano porque tengo que resolver el problema interno, no me puedo quedar conflicto, porque si yo me quiero quedar y si veo una relación... ¿En eso qué están? Señora, hay que hablarle claro a este país. En eso es que están. ¿Entiendes? Pero no están gobernando. Cuando yo digo gobernando, tal vez gobernando para ellos, pero no gobernando para enfrentar los problemas del país. ¿Y los partidos de oposición, ingeniero? Está haciendo propuestas. Y estamos creciendo, estamos haciendo planteamientos. Y empezamos ayer... Oye, nosotros es un partido que con nuestro consejo político se reúne todos los meses. Eso es el PLD que no se puede reunir. Y el consejo ejecutivo cada tres meses hicimos una asamblea, modificamos, nosotros cogemos autoridades cada dos años. Y en febrero ahora recién elegimos nuevas autoridades. Y déjame decirte, las cuatro autoridades principales del partido se cambiaron. Es decir, ya no es el presidente del partido. ¿Quién es el nuevo presidente? Manuel Oviedo Estrada, que era el secretario general, dirigente fundador del partido también, joven de 39 años. El promedio de los cuatro dirigentes principales tienen 42 años. Pero fundadores de partidos, gente de trabajo, políticos que se están dedicando al partido. Pero quien primero propició esa renovación, ¿no entiendes? Y incorporar nueva gente al consejo político he sido yo. Porque es la política y hay que darle participación. Hay mucha gente que te habla de la juventud, de la juventud y darle participación. Pero la maestra es discurso. Pero a la hora de la hora, a esa juventud que quiere oportunidad, no se le da paso. Y no se le da paso en los empleos. No se le da paso a la mujer dominicana, todavía la desigualdad en el empleo que tiene la mujer. Entonces, todo eso refleja lo que Ramón tal vez decía al principio, de cuál puede ser la situación y de cómo la gente va viendo a los partidos. Porque la gente a veces con razón, yo digo, habla mal de lo político. Porque a veces generaliza, no son todos iguales, pero tú dices a veces con razón, porque es lo que están viendo a diario. Políticos que quieren llegar, van a su barrio, pero de que lleguen a una oposición, se mudan de sitio. Y no receben a nadie. Oye, tú sabes aquí los síndicos que viven fuera de su ciudad. Yo creo que aquí se debía hacer un estudio, una evaluación de eso. Que no viven en la ciudad, que son síndicos. Van dos o tres días a la semana. Entonces, señores, tenemos que decirlo, el país no va bien. Este es un modelo agotado, agotado, ya que el INE está agotado. Y podemos, te digo, poner sobre la mesa los problemas principales del país. Mira, ahí estaba yo y estoy evaluando estos días el Código del Agua. El Código del Agua tiene más de 10 años parado en el Congreso. Y tú dices, y ese Congreso que nos estamos gastando es el que está enfrentando, resolviendo los grandes problemas nacionales. Ayer introdujeron un proyecto de ley para que las trabajadoras domésticas no usen un informe fuera de su casa. Oye, de lo que se está ocupando el Congreso. Oye, explícame tú eso. Oye, oye, ¿qué temas se está ocupando? Tú me lo comenté, Daniel, explícame tú eso. Y eso sí hace a veces para entregar propiedad del Estado. Es otra cosa, fiesta con propiedad del Estado. Y lo que eran las instalaciones centrales de Rioja y lo que es lo otro de allí y lo que es lo otro de acá. Pero también sin régimen de consecuencia. Porque tú dices, bueno, ¿dónde está presente la población? ¿Cuál es el responsable de que haya sometido eso, de que haya pasado aquello? Hay una evaluación. No, no. Un escándalo trapa otro escándalo. Tú has vuelto a oír hablar del expediente de la ONSA. Del Banco Peravia. De la UISOI. De los problemas del SEA. ¿Qué podemos enumerar? No, ya eso. Yo estoy hablando, pero si Odebrecht, que es el buque insignia de la corrupción de este gobierno. Es tapándolo. Entonces yo a veces digo, yo creo que es a propósito que ahora estoy diciendo. El tema del medio abril del Congreso es la fuñida ley de partidos. Que con eso no estoy diciendo que no sea importante, no quiero que me malinterprete. ¿Usted cree que en abril van a hablar de eso otra vez? El mentero. ¿Y van a resolver? Tú verás lo que viene ahí. ¿Qué viene ahí? Adiós, que van a avasallarlo en el Senado, para pasarlo de una manera y después chocar en la Cámara de Diputados. ¿Y entonces? Adiós, ahí vuelve otra vez para atrás y pasa. Y dijo ya el presidente del Tribunal Superior Electoral que si no se apruebe en esta legislatura, no tiene aplicación. Entonces tienen al Tribunal Superior Electoral y a la Junta, como yo digo, contra la pared, porque lógicamente los dos quisieran tener una ley en la mano, pero sobre todo también, no solo la ley de partidos, sino la ley electoral. Este es un país todavía que seguimos, que el senador lo arrastra a los diputados. ¿Y por qué, diablo, si tú votas por un diputado que a ti te gusta, tienes que arrastrar a un senador que tú no quieres? Y tú lo imponen. ¿Y dónde estamos hablando de los debates obligatorios presidenciales? ¿De la transparencia de los fondos que entrega a los privados y a la Junta? Nadie le quiere poner la cabela del gato. Ese tema no va en la ley de partidos. Eduardo, quisiéramos seguir contigo y tratar más temas, pero sabemos que tú tienes un compromiso, tienes que partir a Santiago. Sí. Yo lo que quiero es que cuando yo regrese, que siempre ustedes son tan... las venidas nos invitan y podemos compartirlo con ustedes. Pasemos un balance a todas estas cosas que me he hablado y yo preguntarte después, Jacqueline, en cuáles de estas cosas se resolvieron, se enfrentaron. O sea, cuando venimos a ver en dos o tres meses, tú sobre la mesa ponen los mismos temas, los mismos tópicos. Y todo está igual. Todo está igual, pero lo peor es que todas esas situaciones tienen solución, pero lo que tiene que haber voluntad política para hacerlo. Por eso se necesita de una vez que cambiemos este modelo, que cambiemos el PLD, pero cambiarlo no por cambiarlo solamente, sino para hacer un compromiso, un plan de nación y hacer cosas diferentes en favor de la juventud y la mujer dominicana. Muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo Estrella, por tu participación en el programa. Gracias, ingeniero. Muy agradecido. Nos vamos a comerciales a la recta final del Telematutinus. Telematutinus.